La Universidad Autónoma Metropolitana te invita a LibroFest Metropolitano 2022. Lenguaje visual, bueno eso lo vamos a ver ahorita, básicamente estamos viendo los elementos mínimos necesarios para que cualquier persona pueda crear imágenes y crear conceptos a partir de ellas, dar mensajes literalmente textuales o connotativos, es decir poner una imagen que represente una situación y a partir de ahí muchas otras situaciones tal como lo hace pues el arte principalmente. De esta manera vamos a pasar rápidamente a la percepción visual y para ello he preparado esta diapositiva en la que iniciamos prácticamente preguntando o explicando que es el lenguaje visual y como esta ya es la tercera sesión entonces nada más voy a dar básicamente un resumen sobre ello porque ya lo profundizamos en las dos anteriores y básicamente es un sistema de comunicaciones que utiliza, es un sistema de comunicación, no de comunicaciones, corrijo. El lenguaje visual es un sistema de comunicación que utiliza imágenes, básicamente tiene que ser visual y como la diferencia en este sistema de comunicación a cualquiera que tiene emisor y receptor es que la importancia del mensaje cae mucho en el receptor, pues este va a tener una construcción como ya vimos en el receptor, pues este va a tener una construcción como ya vimos en sesiones anteriores, culturales, de contexto, van ubicados en un tiempo, una cosa significa otra, fe para otros servicios médicos, entonces hay un mismo símbolo puede significar diferentes cosas dependiendo de la persona que esté recibiendo esa información, por ello es importante la percepción que podemos definir de manera rápida como un proceso nervioso que permita al organismo a través de los sentidos que son vista, tacto, gusto, olfato y oído, recibir e interpretar la información proveniente del entorno. Y de aquí pues empieza a ver muchas maneras de percibir nuestro entorno, pues de manera visual si tuviéramos daltonismo no veríamos los mismos colores que ve una persona que no tiene daltonismo, incluso si no tuviéramos como esta acepción de la visión, las mujeres por ejemplo tienen más conos en los ojos, que son los conos, son básicamente células en los ojos que permiten ver los hombres, y esto es casi que por biología, después la audición, vamos a percibir un mundo diferente si tenemos una buena audición, si tenemos hipoacusia, si no me recuerdo, que es como enfermedad del oído en la que te vas perdiendo la audición, o directamente no escuchamos nada, el gusto, el olfato, así cada sentido básicamente es una manera de alertarnos, en cuanto al entorno que nos rodea, y tener uno de estos cinco sentidos, después en ese sentido, como podemos saber que está viendo la persona, que está viendo una imagen, o nosotros como creadores de mensajes, como podemos estar conscientes de lo que es de la percepción, que es básicamente maneras en las que nuestro cerebro va a procesar la información visual, y aquí tenemos este ejemplo, que a lo mejor por la manera de presentarlo no se ve tan efectivo, pero en este recuadrito que se ve aquí con estas manchas negras, en medio hay una mancha un poquito más grisácea, la pregunta es literalmente que ven primero, una copa, que es esta mancha medio grisácea que está en medio, o dos rostros humanos de perfil, esta es una ley de la percepción, que voy a profundizar más adelante, pero como aquí lo dice bien, esta es una ilustración hecha por el psicólogo Edgar Rubin, hace ya bastante tiempo, en el que básicamente, aún siendo la misma imagen, la información que recibimos es diferente, y ya con el análisis, pues pueden ver las dos cosas, pero de primera instancia, por ejemplo, si pusiéramos esto en una carretera, en una vía donde tienes que pasar muy rápido, pues qué es lo primero que vas a ver, entonces esa es una de las importancias, o la importancia en general, de saber cómo se perciben las cosas, para poder aplicarlas en el contexto adecuado. De esta manera tenemos la Gestalt y sus leyes, Gestalt es una palabra alemana, que significa patrón, figura o forma, es decir, literalmente las cosas que percibimos, ya vimos en una sesión anterior que es la forma, y aquí, esta es una imagen que está en inglés, aquí está la fuente por si quieren consultarla, y en general, lo voy a mencionar rápidamente, vamos a promoverse a cada una, tenemos la ley de cierre, proximidad, continuación, similitud, figura y fondo, dirección común y simetría, como hemos dicho, en 1920 en Alemania, de ahí que sea una palabra alemana, y estudia cómo nuestra mente configura mediante principios, leyes, como el postulado, como tal lo quiere decir, bajo teorías, los elementos que llegan a través de los canales sensoriales, es decir, intenta explicar cómo nuestra mente organiza toda la información que recibe. El ejemplo más claro, pues son estas tres figuritas que vemos aquí, en donde, por un contexto común, podremos decir que aquí hay dos perros, divergencia mental, no se pondría a contar como cuántas líneas tiene este Schnauzer, por ejemplo, que eso ya podría ser otro contexto del Perceptor, porque si yo no conociera la raza de perros Schnauzer, para mí esto seguiría siendo un perrito, sin una raza en específico, pero como yo tengo ese contexto, bueno, esto me representa un Schnauzer, y mi cerebro no se pone a pensar cuántas líneas en diagonales hacia la izquierda hay, cuántas hacia la derecha, cuántas verticales, cuántas horizontales, simplemente agrupa todas las líneas, y nos entrega el contorno o la silueta de un perrito. Lo mismo va a pasar con esta cebra, que no se pone a contar cuántas aves hay en cada una para formar su silueta, simplemente agrupa todas en funcionar la teoría de la Gestalt. Entendiendo qué es y para qué se inventó, entonces sí tenemos propiamente los principios. Empezamos por el primero de ellos, que es el de semejanza o de similitud, y básicamente nos dice que nuestro cerebro va a agrupar elementos que se parezcan de tamaño, pero básicamente hay ejemplos muy claros de ello. Nuestro cerebro agrupa en estos ejemplos por color, y en el que está en la esquina inferior derecha por forma. Entonces, en esta imagen donde tenemos muchos cuadritos verdes y muchos cuadritos grises, nuestro cerebro entiende que los verdes pertenecen a un grupo, y como que los agrupa, y los grises a otro y los separa. Entonces no nos entrega una imagen donde vemos como muchos cuadrados esparcidos ahí, sino que logramos identificar todos los que son verdes, todos los que son grises. Lo mismo pasa aquí, donde nuestro cerebro agrupa en color, y nos entrega muchas líneas con puntitos. Por ejemplo, al ser menos las variaciones en forma, lo que vemos mucho son estos cuadrados como magentas, y bueno, eso ya lo podemos complementar incluso con la parte de color, donde, dependiendo de qué tan intenso sea el color, puede llamar más o menos nuestra atención. Y aquí es un claro ejemplo de ello, donde tenemos muchos puntitos grises, que es un color neutro, que no altera nuestra visión, no la estimula demasiado, sirve para tranquilizarla. Y encima tenemos estos magentas, que sí ya son muy llamativos respecto a estos puntos grises. Entonces estos nos están como resaltando, sobre todo nuestra trama de puntitos, y lo mismo pues acá abajo, ¿no? Nuestro cerebro agrupa los círculos, que son color negro, y pareciera hasta tener movimiento, que lo vamos a ver más allá. Vimos en los elementos compositivos, a nuestro cerebro le gustan más las formas orgánicas, es decir, las curvas, no tanto los ángulos. Después, tenemos el segundo principio, que es el de continuidad, y básicamente nos dice que nuestro ojo va a seguir, o el cerebro va a codificar la información que sea más fácil visualmente. De esta manera, aquí tenemos unos piecitos, que al repetirse muchas veces, empiezan a generar este movimiento, esta línea, pero esto se ve más claramente en los otros ejemplos que aparecen aquí, donde nuestro cerebro, en lugar de entregarnos, como claramente se ve aquí por el color, una línea en la figura que está en la parte superior derecha, en lugar de entregarnos una línea que pareciera ser una parábola, de una bolita que cae y después se va recta, nuestro cerebro nos entrega una curva y una línea recta. Entonces, entrega esta línea que va primero hacia abajo y después toma su continuidad hacia la derecha, en lugar de entregarnos esas dos líneas, que es primero como voy hacia abajo y después recto, y después del otro lado sería recto y después voy hacia abajo. Entonces, nuestro cerebro aquí nos agrupa de manera que sea más fácil seguir las líneas y no tanto seguir los ángulos que generan las líneas o los puntitos de cada color. Ese es el principio de continuidad, donde el movimiento va a ser hacia donde menos fuerza se tenga que hacer visualmente. Después del principio de cierre, lo que nos dice es que nuestro cerebro, cuando falta información en una imagen, la va a agrupar y visualmente, sobre lo que ya conocemos, vamos a percibir formas que pueden o no estar ahí. Y el ejemplo más claro es este, en la esquina superior izquierda, donde tenemos lo que parecieran dos paréntesis, pero como no estamos acostumbrados a ver estos paréntesis a 45 grados, lo que nuestro cerebro nos entrega es un círculo, sin estar completo. Después a la derecha, estos triángulos que están uno hacia, de alguna manera viéndose el norte, sur, este y oeste, en el centro parecieran formar un cuadrado, pero el cuadrado no está ahí, solamente que nuestro cerebro, eso mismo se ve aquí a la derecha, a nuestro cerebro completar un triángulo, que no está ahí, simplemente como es más fácil, entonces lo mismo va a seguir con esto, esto es un balón de fútbol, aquí vemos muchos puntitos, pero con los calados que hay en medio, pues vemos cómo se forma un cubo, y aquí mismo una estrella. Básicamente esto lo podemos ver, y es muy aplicado en logotipos, entonces es como uno de los ejemplos, que más fácil pueden encontrar en su vida diaria. Después tenemos el principio de proximidad, en el que nos dice que nuestro cerebro va a agrupar, de esta manera aquí tenemos, abajito del texto, una secuencia muy grande de puntitos, pero como parecieran estar separados, casi por la misma distancia, vemos un cuadrado de muchos puntitos, pero tantito movemos esta distancia, en los, en las, cada uno. El ejemplo más drástico de esto sería este, que está aquí abajito, en la esquina inferior izquierda, donde tenemos muchos cuadraditos rojos, y en medio uno solito. Y en lugar de percibir todo esto como una sola información, entendemos que esto, esta figura como con, que parecieran ser dos torres de un castillo y un muro, es una, y este cuadrito que está solito, es otra. Entonces aquí, aunque es una sola pieza, nuestro cerebro interpreta que son dos, y aquí pues ya pasa lo mismo, una ligera separación mayor en cada línea, y nuestro cerebro nos entrega tres torres, y acá nos entrega tres, rectángulos horizontales. Lo mismo pasa en las figuras de los lados, y a los dos, son dos, estos siete puntitos amarillos de acá al lado, formando un casi hexágono perfecto, pero como los otros cinco puntitos están muy separados, uno de otro, no hay otra pieza que esté juntita, nuestros cerebro dice, pues que están solitos. Entonces aquí vemos un grupito, otro, y cinco puntitos viajando solos ahí, en el espacio blanco. Entonces aquí también podremos ver, otro principio de color, que es que el fondo blanco sobre amarillo, es muy poco contrastante, entonces a lo mejor esta imagen nos cansa visualmente, porque el esfuerzo que se tiene que hacer es demasiado, debido a los colores que hay en la imagen. Después otro ejemplo, que se utiliza principalmente en, la ilustración, este es el principio de figura fondo, y nos dice básicamente, que nuestro cerebro no es capaz de percibir, el fondo de la ilustración, con respecto a cuál es la figura de la ilustración. De esta manera, pues el ejemplo más claro, es este Batman, con el Joker que está aquí, en el que si vemos al Joker, pues entendemos, vemos que la mancha negra de su cara, pero apenas observamos la mancha blanca, vemos que es Batman con su capa, entonces como que nuestro cerebro, juega con esa doble, o la penar, porque tiene un orangután, con lo que pareciera ser un, un puma, un león, y aquí donde claramente se ve que esta ley se rompe, es en estos pajaritos que están aquí arriba, porque lo que los rodea, pues es un fondo blanco uniforme, entonces, pues solamente podemos destacar, que el pajarito es la figura, y el fondo es blanco, pero aquí no, aquí si quisiéramos entrarnos en el árbol, al ver el fondo, vemos que tiene algunas manchitas, y entonces el fondo nos entrega, estas perfiles de animales diferentes, ese, pues es un ejemplo muy, es un ejemplo bastante utilizado en la ilustración, sobre todo en portadas de libro, que pudiera ser donde más lo, lo verían, después, principio de simetría y orden, básicamente nos dice que nuestro cerebro, va a procesar la información, en formas que nosotros ya conozcamos, entonces, el ejemplo, el principio es esta, serie de puntitos que están aquí negros, donde al estar perfectamente alineado, sobre un eje vertical, y perfectamente alineado, sobre un eje horizontal, nos entrega una forma organizada, estructurada, y pudiéramos decir que hay como, una especie de estrella, con un cuadrado, entonces, es una forma que de alguna manera geométrica, que ya conocemos, pero aún así, los mismos puntos aquí a la derecha, donde están más desordenados, y a lo mejor vemos que tiene como, una línea horizontal, una línea curva hacia abajo, o una línea vertical, medio inclinada, y nuestro cerebro, pues nos entrega puras líneas, ¿no? Como no están suficientemente separados, nuestro cerebro agrupa esta información, como en líneas, pero no así, como en una forma completa, identifica como líneas separadas, que forman algo, y ya, prácticamente, de ahí el, el ejemplo más claro sería, estos corchetes, que, vienen, un poquito a contradecir la línea de proximidad, porque si, para todo aplicáramos la línea de proximidad, aquí en medio, se formarían una especie de alas de mariposa, o como una H, media incompleta, mayúscula, pero como aquí, bien lo dice el principio, el cerebro lo va a ordenar en formas que ya conozcamos, y estos corchetes, los usamos, en un contexto matemático, o en un contexto ortográfico, entonces entendemos que, si un corchete abre, un corchete debe cerrar, y lo que vemos aquí, son tres paréntesis, en lugar de dos H, intermedias en medio, por ejemplo, entonces, es otro ejemplo, más de como el contexto de la persona, va a importar de manera, sustancial, el como se va a decodificar una imagen, y bueno aquí, vuelve a repetirse la imagen anterior, donde, tres puntitos juntos, parecieran formar un triángulo, y acá un cuasi hexágono, después continuamos con el ley, de principio de simetría y orden, donde básicamente nos dice que, nuestro ojo va a seguir las líneas, que la imagen esté trazando, nuestro ojo va a seguir las líneas, que la imagen esté trazando, básicamente, de esta manera aquí podemos ver un triángulo, que parecieran estar todos formanditos, como de alguna manera apuntando hacia arriba, pero el último, está volteado, y entonces pareciera apuntar hacia abajo, entonces como que se rompe ese movimiento, como que al ver estos triangulitos, pareciera como que estamos viendo hacia arriba, y al llegar hacia arriba, hay otro elemento, que nos dice ahora mira hacia abajo, entonces esto como las líneas, que hay que seguir, lo mismo pasa del otro lado, con color, y aquí hay una serie de cuadrados, aquí a la derecha, en la esquina superior derecha, hay una serie de cuadrados, que van de más grande, a más chiquito, pero van formando una ligera espiral, esta espiral se repite, y parecieran crear ese movimiento, hacia el centro de la imagen, lo mismo pasa con la imagen, que está en la esquina inferior izquierda, donde hay rectángulos, que van, más bien como trapecios, que van de más largo, a más chiquito, y eso nos genera, una sensación de profundidad, y entonces nuestro ojo, pareciera ir de afuera, hacia adentro, y lo mismo pasa con la última línea, de alguna manera, esas han sido como los, siete principios de la gestal, donde volvemos a repetir, la ley de cierre, donde nuestro cerebro, completa la información, a partir de las líneas, que nos presenta la imagen, la ley de proximidad, que es cuando elementos, que se parezcan en forma, color o tamaño, nuestro cerebro los va a agrupar, y aquí el ejemplo es esta E, la ley de continuación, en el que nuestro ojo, va a completar la información, que falte, para generar líneas, más sencillas, más, se me fue la palabra, más suaves para el ojo, de alguna manera, aquí el ejemplo, es este rectángulo, que está de manera vertical, atravesado en la S, y pareciera, esconderse, detrás del trazo, que está a la mitad, después, el otro, es el principio de similitud, en el que nuestro cerebro, va a agrupar de acuerdo, a color, aún siendo la misma forma, o tamaño, y demás, entonces el ejemplo, claramente aquí, es donde tenemos, estos nueve puntitos, pero, cinco de ellos, de fondo no, después figura y fondo, donde nuestro cerebro, no es capaz de, diferenciar, cuál es la figura, del fondo, el ejemplo, es que aquí, pareciera formar una A, pero el medio, la contraforma, es una flecha, entonces, si vemos la flecha, el fondo sería, este triangulito negro, pero si vemos, el triangulito negro, que sería la A, el fondo, con agrupados, van a generar, una sensación de movimiento, y aquí el ejemplo, es esta L, que pareciera ir, como avanzando, de adelante hacia atrás, o de atrás hacia adelante, y el principio de simetría, donde nuestro cerebro, va a agrupar los elementos, en figuras, que ya conozca, entonces aquí, tenemos una forma, como en L, volteada, girada, la reflejan, y al agrupar esto, por un principio de proximidad, tenemos, una T, básicamente, esas son las leyes, de la percepción, por lo que la actividad, es su ejemplo, para esta actividad, lo que vamos a necesitar, son 12 cuadrados, de papel, la medida, tú la decides, mi recomendación, es que sean de, 10 centímetros, más o menos, de una hoja, puedes sacar, 4 cuadrados, cuasi perfectos, y yo, es la medida, que les recomiendo, para esta actividad, de esta manera, lo que vamos a hacer ahora, es, en principio, doblar esta hoja, a ver, tanto vertical, como horizontalmente, y si ustedes, tienen, alguna plegadora, o, marcar el doblez, con el pulgar, con el pulgar, mejor dicho, también con el mango, de alguna tijera, o algún elemento plástico, para marcar el doblez, nada más, hecho eso, ahora, hay que llevar, todas las esquinas, hacia, el centro, de nuestra hojita, hecho esto, hay que voltear, nuestra figura, hay que desdoblar, una pestaña, la que ustedes quieran, yo desdobler, la que está, a la derecha, y lo que vamos a hacer, es, trazar, una línea, que vaya del centro, a la esquina, más o menos, por aquí, y para hacer eso, lo que hay que hacer, nada más, es como, hundir este doblez, que hicimos aquí, que está, este doblez, está en valle, lo hundimos, y al hacerlo, hay que juntar, esta esquina superior, con esta esquina inferior, y así quedaría, entonces, nuevamente, una vez, volteado nuestro rectángulo, con las cuatro esquinas, al centro, desdoblamos una esquina, hacemos un ligero pop, y juntamos, las dos esquinas, y generaríamos, este, especie de triángulo, ahora, hay que voltear la figura, y por la parte de aquí abajo, lo que hay que hacer ahora, es marcar, esta, pedacito, de pestaña, que queda aquí, hacia adentro, marcamos ahí, y ahora, sobre el mismo borde, vamos a doblar, este triángulo, que queda aquí, hacia, dentro, de nuestra pieza, entonces, tenemos esta pestañita, aquí está, la parte de abajo, está hueca, la doblamos, hacia adentro, si, te has perdido, en alguno de estos pasos, te recuerdo, que, el live stream, está, habilitado, para que, en cualquier momento, tú puedas, retroceder, como esto está en vivo, no podrás adelantar, pero en cualquier momento, puedes retroceder, el video, si no fui claro, en alguno de los pasos, y si aún así, no me doy a entender, por favor, públicalo, en los comentarios del chat, para volver a repetir, el proceso, sin problema, hecho eso, tendremos, este triangulito, y ya estará terminado, lo que hay que hacer, es repetirlo, al menos, para este ejercicio, unas 12 veces más, y aquí, pues, yo ya he adelantado, pues un poquito, verdad, entonces, no sé si son 12, porque ya los tenía, doblados, entonces, a lo mejor, son un poquito más, vamos, a contarlos, son 14, está bien, ahora, aquí, me falta nada más, un masking, que es lo que vende, a complementar la actividad, entonces, nada más, déjenme ir por él, y regreso, en un momentito, y regreso, no las waitas, te sigdeep, ya es como elsty datado, pero no se hole, pas un montón, la actividad, nos estamos viteando, así que el fences, se vivealmente, se suba, Gracias. Creo que no me escuché todo este tiempo, pero bueno, como pudieron ver, básicamente es voltear nuestras piezas por el canto, pegarlas con yurex, con cinta adhesiva, y pues es lo que hice, ¿no? Al tener triángulos lo que hay que hacer es juntarlos y formamos un hexágono. Este hexágono por la parte de atrás, como pueden ver, ya tiene bastante cinta, y es la manera en que los he pegado, precisamente para que el modelo tenga un poquito de movilidad. Y después, ya que tenemos este hexágono por el contorno propiamente de cada triángulo, vamos a juntar los otros triángulos que tenemos, porque pues les he pedido que al menos tengan seis, seis, que tengan doce piezas. Entonces con estas doce piezas lo que formamos aquí pues es una estrella. Entonces ahora literalmente hay que voltear todo esto para pegar por la parte de atrás. Esta pieza amarilla. Una vez agregadas o pegadas las doce piezas, volteamos nuestra figura y tendremos esta estrella. Al menos con las doce piezas que yo les he solicitado para esta actividad. Y como se podrían dar cuenta, ya empiezan a aparecer los principios de la ley de la percepción en esta actividad. ¿Y cuál es él? Pues en principio el de proximidad o si es el de proximidad. Porque aunque tenemos muchos colores aquí, muchos triángulos de varios colores, nuestros cerebritos son un grupo. Y entonces en lugar de entregar dos piezas nos entrega un rombo completo. Entonces esta parte se iría hacia acá, viéndolo con la parte de elementos de composición. Esta parte tendría mayor peso. Entonces nuestra imagen pareciera caerse de este lado, ¿no? Como que es más pesada de este lado literalmente que de este. Porque aquí tenemos un elemento más grande. Entonces aquí empiezan a aparecer nuestros elementos de percepción. Por ejemplo, si por completo pusiéramos las piezas en desorden, tendríamos esta estrella. Donde nuestro cerebro diría, es que aquí no hay un orden. No sé qué tengo que agrupar con qué. Y entonces nuestro cerebro nos entrega su contorno. Entiende que todo esto, como estamos juntitos, es un grupo. Y nos entrega una estrella. Pero no se detiene a visualizar como cuál es el patrón que hay aquí. Si lo existiera y tal. Pero como nosotros ya vimos el círculo cromático en la lección 1. Lo que podemos ver es literalmente que en el centro están los colores primarios. Y a sus lados los colores secundarios, ¿no? Entonces amarillo, rojo, azul, primario. Naranja, violeta, verde, secundario. Y lo que está a su extremo, hacia afuera, es su complemento. Entonces el color complementario del círculo cromático del naranja es el azul. Del amarillo el violeta, del verde rojo, del azul el naranja. Y se repite. Entonces esta estrella, aunque se pudiera ver desordenada, sí tiene un patrón, sí tiene un orden. Pero nuestro cerebro no se detiene en ello. Y más si no tuviéramos como todo este conocimiento del círculo cromático, pues no. Sería difícil entenderlo a la primera. Ahora, la ventaja de este módulo es que lo podemos seguir agrandando. No, entonces aquí tenemos la que hice, la que hicimos hoy aquí, la que ya había preparado. Entonces tenemos esto, si lo juntáramos, tendríamos aquí. Un poquito con los módulos que siguen, podríamos seguir agrandando esto, poner este otro por acá. Y entonces tener una estructura mucho más grande. Presión violeta. Y entonces empezaría a aparecer como todos estos principios que vimos hoy en las leyes de la percepción. Pues prácticamente con esto queda la actividad de hoy, la sesión número 3. Y pues nos estaremos viendo a falta de dudas o comentarios en la siguiente sesión. Y recuerden seguir las redes de Arte con Papel. Si quieren papeles para reserir todas estas piezas, pueden visitar la tienda de arteconpapel.com. Y ahí encontrar todo lo necesario para estas actividades. Hola, buenas días, tardes, noches, dependiendo del horario en el que estén viendo esto. En esta ocasión vamos a... Bueno, no vamos a iniciar directamente con la teoría como todas las sesiones anteriores. Pues el tema de esta ocasión es muy sencillo. Es módulo, patrón o sistema que... Quienes les gusta el origami, específicamente origami modular, pues es un tema que más o menos domina, porque en realidad no tiene mucha teoría como tal. El módulo, patrón o sistema, aún en hilando las sesiones anteriores, lo único que nos dice es que un mismo elemento acomodado de diferentes maneras nos da diferentes resultados. En la vida diaria podríamos encontrarlo muy fácilmente, por ejemplo, en los mosaicos, que serían los pisos, pues tienen diseños que acomodados de una manera te resultan en un patrón, acomodados de otra te dan a otro patrón y eso. En general los pisos sería un ejemplo de ello. Los vitrales... En general, ejemplos de ellos hay muchos en la cultura visual, pero como nos vamos a saltar esa parte teórica, porque esta actividad por lo menos sí es un poquito más tardada, nos vamos a ir directo ante las actividades y para ello vamos a necesitar por lo menos una referencia bibliográfica para que vean el contenido propio de estas transmisiones. Y en esta ocasión vamos a usar este libro, que está en inglés, porque los libros de origami es más fácil conseguirlos en inglés que en español, pero aquí el título de este libro es El libro completo de poliedros de origami. Los poliedros, pues es una palabra para designar figuras geométricas. Y bueno, ya después en la misma portada dice 64 modelos de papel muy ingeniosos que también son geométricos, más menos eso, no es una traducción literal. Y la autora, pues a resaltar, es Tomoko Fuse, que es en Japón, es considerada la reina del origami modular. Ella ha desarrollado una trayectoria muy específicamente en lo que tiene que ver con el origami modular y precisamente vamos a usar este libro de su autoría para ejemplificar el módulo, patrón y sistema. Así que para ello lo que vamos a necesitar es mucho papel. Vamos a necesitar un montón de cuadrados de papel para desarrollar estos poliedros de arquímides o platónicos. Y lo interesante de esto es que todas estas figuras se logran realizar con el mismo módulo, con el mismo patrón. Las figuras que trae este libro geométricamente son estas que están aquí a la izquierda. Como dice acá el libro, son poliedros, básicamente figuras geométricas. Y entonces aquí tenemos un tetraedo regular, un cubo, un octraedro, un dodecaedro, icosaedro, tetradecaedro, un cubo truncado, un octraedo truncado, un dodecaedro truncado. Y así vamos a ir viendo muchas figuras geométricas. Y este es como el núcleo de las piezas que se lograrían hacer con este libro. No vamos a hacer todas porque a mí en lo personal completar este libro me llevó un mes y pues no vamos a hacer una transmisión que dure un mes para realizar todas estas figuras. Y nada más vamos a hacer como las primeras, las básicas, hasta llegar a las... podrían ser 30 piezas más o menos. Bueno, ahorita vemos eso. Entonces, bueno, tenemos este libro. Una descripción rápida. Obviamente, composición del libro. Tenemos una tabla de contenido. Una carta de la autora. Los diagramas o los símbolos utilizados en el libro para poder realizar las figuras. Y ya después entramos propiamente a las variaciones del objeto. Y como les digo, este libro lo que nos enseña es que con un mismo módulo podemos realizar varias figuras. Solo hay que acomodarlos de diferente manera, repetirlos y demás. Entonces tenemos este módulo, que sería nada más esta pieza de aquí. Y armarla en un vértice, que es la unión de varias aristas. Y unirlas en conjunto, creamos este cubo. Y si a este cubo le hacemos variaciones de tamaño, podremos crear esta figura más completa. Entonces, este es el módulo. Nuestro patrón sería armar un cubo. Y el sistema sería todos estos cubos juntos. Entonces, el tema es relativamente fácil. Y como les digo, un mismo módulo, armado de diferentes maneras, nos da diferentes figuras. Entonces, aquí podemos ver cómo se empiezan a generar estas torres, estos vértices, estas figuras en unión casi que en triángulo aquí, estas que parecieran ser edificios. Las posibilidades aquí son bastantes grandes. Después pasamos a las figuras geométricas que vimos al inicio. Y tenemos todas estas estructuras. Pero ahorita no nos vamos a centrar en esto. Aquí tenemos este cubo. De hecho, este cubo es utilizado en el empaque del papel bicolor para los productos de arte con papel. Pues aquí está, se podría decir que es su autora. Entonces, tenemos diferentes estructuras con la misma pieza. Cambiando la cantidad de piezas a utilizar. El orden de cada pieza. Tenemos estas figuras. Y lo que nosotros vamos a hacer son estas estrellas. La idea de saltarme a estas estrellas es un poquito romper este patrón de crear curvos. Porque más allá de crear este cubo de aristas, ustedes pueden buscar módulos o no ve en YouTube, en Pinterest, en diferentes redes sociales. Y les van a aparecer un montón de módulos. Y todos van a resultar en alguna variación del cubo. Pero eso ya es un tema muy fácil de encontrar. Lo que no es fácil de encontrar son estos. Estas variaciones de estrella. Que son... Aquí lo diría como... Poliédros estrellados. En forma de estrella. Sería como una traducción similar a lo que quiere dar a entender la autora. Pero, pues, ustedes mismos lo podrían haber dado cuenta. Si tienen un poquito de experiencia aquí. En el origami específicamente. No en el canal. Pero se darán a dar cuenta que estas módulos o estas figuras son bastante difíciles de encontrar. En Pinterest, o instrucciones, videotutoriales, demás. Entonces, aquí están las instrucciones básicas de... ¿Cómo hacer los poliédros estrellados? Y, pues, básicamente aquí lo que nos dice es que en el núcleo va a haber una figura regular. Y, en lugar de tener una cara lisa, vamos a tener una cara con un prisma triangular. Podría ser un prisma triangular de cuatro caras o un prisma triangular de tres caras. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Pero, pues, todas estas figuras que mostré al inicio, todas estas, en cada cara va a tener un triángulo. Que son los que se ven aquí. Y con ellos podemos crear estas figuras. Es como el resumen de lo que hice aquí. Ahora, hay dos maneras de crear estos módulos. Yo les voy a compartir la más sencilla. Esta es un poquito más compleja y avanzada porque no... Es casi que al tanteo. No tiene líneas guías per se. No tiene líneas de referencia. Y, pues, sí es... Estrictamente es un grado más avanzado. Entonces, les voy a enseñar a hacer este mismo módulo. El módulo con el que lograríamos todas las figuras de otra manera. No vamos a usar un rectángulo. Como aquí se especifica que necesitamos un rectángulo. Nosotros vamos a usar cuadrados. Entonces, conforme avanza el libro, pues, podemos ver esta cuestión en la que, con el mismo módulo insertado, organizado de diferente manera y en diferente cantidad, logramos varias formas. Entonces, tenemos aquí el más sencillo que inicia en este libro, que es este tetraedro estrellado. Es decir, una figura de cuatro picos. Nada más. Es tetra, es cuatro en nuestra etimología. Entonces, un tetraedro estrellado, cuatro picos. Y es lo que vemos aquí. Aquí nada más se ven tres, pero porque el cuarto, pues, precisamente queda atrás de todo esto. Y después tenemos un octraedro estrellado. Como ya pueden empezar a deducir, sus nombres vienen de la cantidad de picos que tienen, ¿no? Entonces, octa de ocho. Entonces, tenemos una estrella con ocho picos, que se realiza con doce piezas. Aquí aparecen doce piezas, seis unidades, doce unidades. Después tenemos este cubo estrellado, precisamente porque, pues, lo que hay aquí en sus aristas hacia adentro, la figura que queda hueca en el centro, es un cubo. Entonces, aquí para hacer esto tenemos doce piezas. Y esto voy a ejemplificar lo que ya les comentaba, en la que una misma pieza acomodada de diferente manera, aún siendo la misma cantidad, nos da resultados diferentes. Entonces, para esta y para esta pieza necesitamos doce. La cuestión aquí nada más es en cómo se organizan los módulos. Para esta, cada pico tiene cuatro piezas. Para esta, cada pico tiene tres piezas. Y, pues, los resultados son diferentes, aunque la cantidad es la misma. Después acá tenemos un cubo estrellado tipo B. Es decir que, en cada cara del cubo, en lugar de tener un pico, tenemos cuatro. Y estos cuatro picos, pues, al marcar todo el cubo completo, genera este cubo estrellado. Es el nombre que le puso la autora, pero podría ser redundante, pero vaya, son variaciones. Y luego tenemos este otro Kusudama. Exactamente, este ya sería un Kusudama. Este es bastante fácil de encontrar en internet. Y, creo, nosotros posiblemente hagamos este. Y, bueno, aquí el libro también nos profundiza sobre dos maneras diferentes de realizar el módulo. Una es esta y otra es esta. Como pueden ver, hay como una variación importante en el color. Pues, aquí, usando papel y color, que pueden encontrar en arteconpapel.com, solo la puntita se ve de otro color. Y, en cambio, en esta otra variación, hay una especie como de línea en medio de los módulos, que le da, pues, mayor dinamismo a la figura final, valga la redundancia. Entonces, así podemos continuar sobre la marcha. Aquí tenemos un dodecaedro, acá tenemos un icosido decaedro. Acá tenemos, pues, muchas más variaciones de cómo poder realizar todo esto. Así que, para ello, pues, ahora sí vamos a pasar propiamente a ver cómo se realiza el módulo y qué figuras vamos a realizar. No vamos a realizar estas figuras porque ya son muy complejas. Por ejemplo, para realizar esta, para hacer realizar esta figura, necesitamos 90 piezas. Entonces, eso, pues, ahorita no nos daría el tiempo, la verdad, para realizar una figura de 90 piezas. Por lo que nos vamos a ir más cortitos. En esa cuestión, lo que vamos a necesitar son muchos cuadrados de papel. Conforme vayamos avanzando en la figura, les iré diciendo cuántas para cada figura. Y lo que vamos a hacer primero es los dobleces básicos, vertical y horizontal. Hecho eso, nuestra hoja quedaría así, un poquito a contraluz, se ven unos dos dobleces por la parte de atrás. Entonces, ahí quedan. Y ahora, hay que llevar una esquina, la que ustedes deseen, al centro. La marcamos. Y lo que vamos a hacer es llevar la contra esquina al centro. Entonces, giramos. Y tendremos esto. Al final, la figura debería de lucir más o menos así. Y ahora lo que vamos a hacer es llevar este borde, esta línea que se creó al llevar la esquina al centro, a esta misma línea del centro. Nos deberá quedar algo así. Voy a acercar la cámara. Quedará de esta manera. Ahora, giramos la figura. Y hacemos lo mismo con este lado derecho. Gracias. Gracias. Pues ya una vez que tenemos esta forma en nuestra hoja, aquí, como a la mitad de este tramo, voy a dejar un poquito la cámara para ver todo bien. Así. A la mitad de este tramo tenemos una línea, que aquí creo se alcanza a ver. Tenemos una línea aquí a la mitad. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dibujar una línea. Precisamente, creo que ahí se ve un poquito mejor. Entre este punto y esta esquina. Entonces, vamos a crear una línea aquí, diagonal, por la parte de atrás de la figura. Entonces, tendremos algo como esto. Tendremos eso. Y ahora, teniendo este borde, vamos a doblar esta pestaña por la parte de enfrente. Lo que va a quedar de esta manera. Ahora, giramos la figura y volvemos a repetir. A la mitad de este tramo tendremos esta línea aquí marcada. Aquí. Y vamos a crear esta línea. Y después, vamos a necesitar llevar este borde. Bueno, sobre este borde, doblar la pieza por enfrente. En el chat nos están preguntando cuántos cuadrados se van a necesitar para esta figura. Ahorita les comento, para la primera, solamente para la primera, vamos a necesitar seis piezas. Ahorita lo que estamos realizando es precisamente el módulo. Entonces, volviendo a cómo ser el módulo, ya que tenemos este rombo en general, lo que vamos a hacer ahora es doblarlo por la mitad, por la parte de enfrente. Entonces, nos va a quedar algo como esto. Marcamos el doblez. Y ahora, lo único que hay que hacer es como desdoblar estas piezas que enrollamos. Y hecho eso, nuestro módulo quedaría así. Y estará terminado. Como pueden ver, no es muy complejo el módulo. Lo único, pues, es que sí es un poquito tardado realizar como todas las piezas que necesitemos. Así que ahora voy a tomar otra hoja. Y voy a volver a repetir el proceso, nada más que un poquito más rápido. Entonces, tenemos un cuadrado. Vamos a realizar el doblez horizontal. Desdoblamos. Y ahora realizamos un doblez vertical o el opuesto. Desdoblamos. Y ahora la esquina que deseemos la llevamos al centro. Y vamos a hacer lo mismo con su contra esquina o la esquina que esté enfrente. Realizamos esto. Y ahora vamos a llevar este borde, que se hizo el doblar la esquina al centro, hacia la línea del centro. Valga la redundancia. Marcamos ahí. Giramos la figura. Y llevamos, hacemos lo mismo del otro lado. Repetimos. Y ahora, aquí en medio, queda una línea dibujada, doblada. Y vamos a llevar este punto, hacia este vértice, doblando por la diagonal. Bueno, creando una diagonal, más bien. Y va a resultar algo como esto. Y ahora, sobre este borde, vamos a llevar este triangulito hacia el frente. Giramos la figura y volvemos a repetir. Eso hacia enfrente. Por este borde, doblamos hacia enfrente. Y marcamos el doblez. Y ahora hay que llevar esto hacia arriba. O doblar por la mitad. Ha hecho eso. Desdoblamos nuestra pestañita. Y crearemos nuestro segundo módulo. Como pueden ver, no es un módulo complicado. La única cuestión es que, pues vamos a tardar un poquito en realizar todas las piezas. Entonces, para este primero... Se me fue el nombre. Como es... Vamos a buscarlo en el libro. Está por aquí. Para este tetraedro. Para el tetraedro, lo que vamos a necesitar son solamente seis piezas. Entonces, tengo esos dos. Acá tengo otros dos. Vamos a tratar de que los colores no se repitan para que se vea la diferencia. Entonces, tenemos estos seis módulos. Obviamente hay que resaltar que, pues, todos deben ser más o menos del mismo tamaño de papel. Entonces, hecho eso. La manera de insertar estos módulos es muy sencilla. Lo que vamos a hacer es colocar esta línea del centro con esta otra línea del centro. O sea, nivelarlos de esta manera. Y ahora, esta pestaña, esta que está aquí, tiene que entrar aquí. Entonces, juntamos estos ejes del centro a la mitad. Y lo que vamos a hacer es juntar de alguna manera las esquinas o estas puntitas de nuestros rumbos. Solo que el de la derecha debe quedar por abajo del de la izquierda. O la izquierda arriba del de la derecha. Entonces, tendríamos que colocarlos así. Las líneas están al centro. Están unidas. Y después las puntas juntas entre ellas. Y ahora, como pueden ver, este doblez encaja perfectamente en esta cara. Para cerrar, lo único que hay que hacer es que esta pestaña debe entrar justamente en este doblez del módulo. Entonces, hacemos esto. Y ahí insertamos nuestro módulo. Ahora, con esto junto, aquí vamos a insertar otro módulo a la derecha. Entonces, juntamos los ejes que están por la mitad. Juntamos las esquinas. Y ahí vemos que aquí debe quedar nuestro módulo. Solo que el de la izquierda debe quedar arriba del de la derecha. Entonces, hacemos esto. Y aquí ya tenemos tres piezas juntas. Aquí vamos a tener que cerrar nuestro pico. Porque este pico necesita solamente tres piezas. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es juntar esta línea horizontal con esta línea horizontal. Hasta acá. Y se puede ver ahí. Entonces, tenemos los módulos juntitos. Y ya nada más sería bajar la pieza naranja o la pestaña naranja y ver que va a entrar en esta parte de aquí. Entonces, desdoblamos un poquito y alzamos la pestaña para colocar ahí nuestro módulo. Movemos y ajustamos todo. Y aquí tenemos un pico. Nada más tenemos un pico. Y lo que queda a los lados, afuera, son las pestañas para colocar el resto de los piquitos. Y hay que hacer lo mismo. Entonces, tomamos una estrella o otra estrella. Tomamos un módulo. Lo colocamos en la pestaña que desemos. Y aquí va a entrar otra pieza. Entonces, tomamos nuestra otra pieza. Y la insertamos aquí. Y la insertamos aquí. Cerramos este pico porque ya tenemos nuevamente tres piezas o tres pestañas juntas. Y entonces, vamos a levantar esta pestaña. Y aquí quedó. Entonces, ya tenemos dos pestañitas juntas. Y como podéis ver, solo nos falta una pieza. Y aquí pareciera que todo está como muy abierto. Todavía tenemos bastantes piezas que insertar. Entonces, lo que tenemos que hacer es juntar estas dos con estas dos. Entonces, vamos a juntar estas dos piezas. Ahí ya quedó. Y ahora vamos a cerrar estas otras dos piezas. Aquí juntitas. Y ya. Entonces, con eso hecho, quedarán dos pestañas. Y se puede intuir que esta pieza va a entrar aquí para cerrarlas. Entonces, vamos a colocar esta pieza aquí en este pico. Se completan las tres pestañas. Y lo cerramos. Y ya nada más quedaría cerrar este último. Tenemos este pico aquí. La pieza. Y la cerramos. Y tarán. Con este tenemos un tetraedro estrellado. Como pueden ver, son cuatro picos. Como pueden ver en la fotografía del libro. Como lo vimos hace unos momentitos. Déjenselas. Pongo a cámara. Aquí está. Aquí este es el tetraedro estrellado. Como pueden ver, el módulo cambia bastante. Pero porque les dije que les iba a enseñar a hacer otro. Que es más sencillo. Y entonces aquí lo que pueden ver en la fotografía en Amazon son tres picos. Pero porque justamente el cuarto está justo a la mitad de la posición en la que fue fotografiado. Entonces, como pueden verlo aquí. Si yo lo pongo como fue fotografiado. Ahí solo ven tres picos. Pero si lo giramos. Pues ahí se pueden ver. Dar cuenta. Que en efecto son cuatro. Para esta figura solamente necesitamos seis piezas. Ahora, para la que sigue. Necesitamos doce. Entonces. De todas las piezas que ya tengo aquí preparadas. Vamos. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Vamos a necesitar doce piezas. Dos. Cuatro. Seis. Vale. Son doce piezas. Y para ello vamos a partir de la misma idea. Vamos a tomar tres piezas. Vamos a crear un pico. Y a cerrarlo. Hecho esto. Aquí. Ahí está. Hecho esto. Vamos a hacer lo mismo con cualquiera de las otras pestañas que quedan. Vamos a tomar otras tres piezas. Y cerrar ese pico. Ahora llegamos a este punto que fue el módulo anterior. Pero en esta ocasión en lugar de cerrarlos para crear la pieza anterior. Vamos a tomarlos como pestañas. Y aquí vamos a insertar otra pieza. Y vamos a cerrar igual con otra pieza para crear otro pico de tres piezas. Valga la redundancia. Entonces aquí. Ahí está. Entonces aquí. Como pueden ver ya tenemos tres picos. Y aquí. A la hora de organizar todo esto. Se pueden dar cuenta que esta pestaña se coloca encima de esta. Y si lo vemos desde este ángulo cenital. Este formaría otro pico. Y aquí tendríamos otros cuatro juntitos. Entonces vamos a querer ese efecto. Entonces ahí vamos a insertar esa pestaña. Y vamos a cerrar este con otra pieza. Para terminar de completar las tres que necesitamos. Y entonces sí cerrar los cuatro picos que aquí aparecen. Como pueden ver aquí ya aparecen cuatro picos. Y pareciera que tenemos la mitad de la figura. Entonces lo que hay que hacer ahora es estos mismos cuatro picos repetirlos en esta parte. Entonces aquí va a ir un pico. Aquí va a ir otro. Aquí otro. Y uno más aquí. Y como pueden ver lo que nos sobran. Sí. Nos sobran porque no las hemos insertado. Tres piezas. Y con esas tres piezas debemos terminar esta figura. Entonces vamos a agarrar una pieza. La insertamos aquí. Cerramos este pico. Y ya tenemos eso. Entonces ahora vamos a cerrar esta parte aquí. La pieza que nos falta la ponemos por acá. Y aquí cerramos esta pieza. Ahora aquí lo mismo. Estas mismas piezas les van a decir en qué dirección quieren quedar insertadas. Y aquí al parecer conté mal. Porque sí me falta una pieza. Pero tengo de sobra. Entonces agarro una pieza aquí a la derecha. Y la inserta aquí. Cierro este pico de tres piezas. Y ya no nos quedarían estas tres piezas por cerrar aquí. Estas tres pestañas. Lo hago. Y ahora. Como cualquier figura modular. La última es como la más complicada. Pero vaya. Ya está. Ahora. Con el tema de modelo patronal y sistema. Lo que podemos ver aquí. Es que precisamente este pico. De tres piezas. Seguirá el de aquí. Nos puede organizar para realizar esta figura de cuatro picos. O si lo vemos bien. Para realizar esta de ocho. No hay otro paso intermedio. Y entre esta pieza y esta. Lo único que hemos hecho es duplicar la cantidad de piezas. Pasamos de seis. A doce. Obviamente el acomodo de piezas es diferente. Y nos resultan en figuras diferentes. ¿No? Pero ahora. Vamos a ver algo un poquito más complejo. Que es que con las mismas doce piezas. Podemos crear una figura muy diferente. Entonces en esta ocasión. Para evitarme contar mal. Solamente voy a agarrar piezas que tengo aquí a mi lado. Voy a empezar a insertarlas. Pero en esta ocasión. Cada pico va a llevar cuatro piezas. ¿No? Entonces. Vamos a tomar tres piezas. Y aquí. Nosotros juntaríamos estas dos pestañitas. Para cerrar este pico. Solo que como necesitamos cuatro piezas. Vamos a tomar una cuarta. Y la colocamos aquí. Y entonces si. Cerramos nuestro piquito. Entonces aquí son cuatro piezas. Entonces. Bueno. Son cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Las voy a contar para que no piensen que estoy usando más piezas. O que hay alguna trampa. Solamente vamos a necesitar las mismas doce. Hecho esto. Lo que vamos a continuar haciendo es lo mismo. Este pico de cuatro piezas. En cada una de estas pestañas. Entonces aquí tenemos esta de este lado. Vamos a insertar una pieza por aquí. Y aquí serían tres. Y vamos a insertar. Una más. Aquí. Para terminar este pico de cuatro piezas. Ahora. Ya que tenemos dos picos contiguos. Es decir uno al lado del otro. Estas piezas que quedan arriba o abajo. Pues si lo estás viendo así. Que quedan a la izquierda y a la derecha. Las vamos a unir. Van a ir juntas. Entonces vamos a juntar esta pieza con esta. Después aquí vamos a tomar otra pieza. Son tres. Una más aquí. A la izquierda. Y con esta. Y con esta hacemos la cuarta. Y cerramos este pico. Hecho eso. Pasa lo mismo. Estas dos piezas las vamos a juntar. Y terminamos de unir. Otras dos piezas. Para hacer las cuatro. Y cerrar este pico. Ya que tenemos casi la figura completa. En la parte de abajo hay tres piezas. Que están casi juntas. Entonces vamos a unir estas. Tomamos otra pieza. Y la cerramos. Hecho esto. Ya el último pico. Nos dice que ahí va. Se tiene que armar. Y entonces pues nada más cerramos. Estas piezas que ya están aquí. Disponibles. Ahora una vez hecho eso. Tendremos nuestra figura. Y como pueden ver. Son básicamente cuatro estrellas. Cuatro estrellas. Cuatro picos. Y al centro tenemos otro pico. Entonces lo giramos. Y se vuelve a repetir. Cuatro picos. Y al centro uno más. Y entonces básicamente tendremos esta figura. Obviamente aquí el acomodo. Cambia radicalmente. Porque mientras que para esto. Usamos picos de tres piezas. Para esta ocupamos picos de cuatro piezas. No obstante. Para las dos. Se necesitan doce piezas. Y el acomodo. Obviamente cambia. Y nos arroja una estructura diferente. Entonces volvemos al tema. Módulo patrón y sistema. El mismo módulo. Que es este. Acomodado de diferente manera. Picos de tres piezas. Picos de cuatro. Nos arrojan diferentes estructuras. Aún siendo la misma cantidad de piezas. Como en estas dos. Que se necesitan doce. Mientras acá sigue estando nuestra pieza. Chiquititita. De apenas seis piezas. Ahora déjenme. Ah. Creo que sí me alcanza. Vamos a cerrar con. Con esta idea. De seguir doblando la cantidad de piezas. Pues tenemos seis. Para esta necesitamos doce. Vamos a hacer. Justamente una de veinticuatro piezas. Donde se combinan. Los dos picos. Que hemos hecho. El pico de cuatro piezas. Con el pico. De tres piezas. Entonces para ello. Vamos a necesitar. Pues. Veinticuatro piezas. ¿No? Entonces vamos. Déjenme. Acerco. Todas las piezas. Que he preparado. Y. Las contamos. Entonces aquí. Esta está cerrada. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Diez. Diez. Seis. Siete. Diez. 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 Bueno. Según esto. Aquí son veinticuatro piezas. Y entonces sí. Vamos a combinar. Estos dos. Picos. Vamos a combinar. Picos. De tres piezas cada uno. Con picos de cuatro piezas cada uno. Para generar. Otra estructura. Entonces. Lo que vamos a hacer ahorita. Va a ser. Un pico de tres piezas. No vamos a partir de ahí. No. Bueno. Perdón. Vamos a partir. De un pico de cuatro piezas. Para tomar. Ese pico. Como punto de partida. Entonces vamos a juntar. Cuatro piezas aquí. Que se vean claramente. Que son cuatro. Cerramos este piquito. Y aquí están. Cuatro piezas. ¿No? Porque lo que nos sobran. Son cuatro pestañas. Y lo que vamos a hacer es. En cada una de estas. Pestañas. Insertar. Un pico. De tres piezas. En cada uno. Entonces aquí vamos a. Insertar. Una. Aquí insertamos. Esta otra pieza. Dos. Y ya tenemos tres. Entonces vamos a cerrar. Este pico. Y aquí. Tendremos nuestro pico. De tres piezas. Hecho eso. Vamos a ignorar. Esta pestaña. Que se pareciera. Juntar con esta. Esta la vamos a ignorar. Y en este. Pico rosa. O rosita. Pálido. Vamos a insertar. Tres piezas. Nuevas. Bueno. No nuevas. Que en realidad nada más serían dos. Porque el rosa ya es una. Entonces esta sería la segunda. Y vamos a tomar esta azul. Y aquí. Ya son tres piezas. O tres pestañas. Y vamos a cerrar. Esta. Este pico. Hecho eso. Pasamos a este otro pico. Lo giramos a la derecha o a la izquierda. Dependiendo. Como está como de mejor. Y nuevamente. Insertamos dos piezas. Para completar. Las tres. Cerramos. Este pico. Ahí está. Y ya. Son tres piezas. Aquí. Y aquí sigue nuestro pico de cuatro. En cada uno. Tres. Faltaría. Este último. Donde vamos a hacer. Lo mismo. Vale. Pues ya están nuestros. Puntos de partida. Iniciamos con este pico. De cuatro piezas. Se pueden ver ahí. Que son cuatro colores. Diferentes. Después. En cada esquina. Insertamos. Un pico. De tres piezas. Y se puede ver. Porque. En esencia. Estamos viendo. Pues. Un triángulo. Entonces. Lo mismo. En cada uno. De estos bordes. Y ahora. Giramos tantito. La figura. Y entonces. Si. En estas dos piezas. Que colindan. Tendiendo. Este pico. De cuatro piezas. Hacia nosotros. O hacia el sur. Hacia abajo. Aquí. En el centro. Quedarían estos dos picos. De tres. Estas piezas. Que están hacia arriba. Parecieran juntarse. Entonces. Aquí. Lo que vamos a hacer. Es juntarlas. Literalmente. Porque aquí. Lo que vamos a insertar. Es. Otro pico. De cuatro piezas. Para él. Para ello. Pues aquí tenemos dos piezas. Hay que insertar. Otras dos piezas. Para completar. Cuatro. Entonces. Aquí tenemos uno. Y este otro rosita. Más pálido. Terminaría. De ser. El cuarto. Entonces. Aquí. Cerramos. Nuestro pico. Y ya. Volvemos a tener. Un pico. De cuatro piezas. Y. A sus. Costados. Un pico. De tres piezas. Y volvemos. A hacer lo mismo. De este lado. Aquí tenemos. Nuestro pico. De cuatro piezas. En medio. Dos. De tres piezas. Y estas dos piezas. Las juntamos. Y aquí. Insertamos. O completamos. Con otras dos piezas. Para. Terminar. De. Realizar. Un pico. De cuatro. Piezas. Aquí. Los. Módulos. Aquí. Ya me deshicieron. Esta pieza. Bueno. Ahorita. Regreso. Regreso. Eso. Bueno. Aquí. Básicamente. El papel. Se portó extraño. Y me deshizo. El pico anterior. Pero. No hay problema. Tenemos. Este problema. Esta pieza. Aquí. Aquí. Encima. Vamos a colocar. Como este. Es nuestro pico. De cuatro piezas. En cada pestaña. Hay que colocar. Uno. De tres. Entonces. Aquí. Voy a colocar. Esta pieza. Encima. Esta otra. Y cierro. Este pico. De tres. Piezas. Hecho eso. Como pueden darse cuenta. Aquí. Este pico. Me está diciendo. Que se quiere unir. A este otro. Entonces. De este tres. Pasamos a este. De cuatro. Y como sé. Que este. Tiene que ser de cuatro. Porque abajo. Hay uno. De tres piezas. Y ya. La costada. A la derecha. Tiene otro. De tres piezas. Entonces. Este del medio. Tiene que ser. De cuatro. Entonces. Tomo. Otra pestaña. Otra pieza. La inserto. Y completo. El triángulo. Bueno. El triángulo. El cuadrado. Que sería un pico. Hecho eso. Entonces. Empezamos. La figura. Empieza. Como. A tomar forma. Entonces. Ahora. Vamos a hacerlo. Por ejemplo. Aquí. Tenemos. Nuestro pico. De cuatro piezas. En la parte de abajo. En medio. Tenemos estos dos picos. De tres piezas. Entonces. Estas dos piezas. Se van a juntar. Porque. Aquí. Tenemos que armar. Otro pico. De cuatro piezas. Entonces. Vamos a insertar. Otras dos piezas. Para completar. Esta parte. Cuatro piezas. Aquí. Cerramos. La estructura. Ahí. Hecho eso. Ahora. Volvemos a girar la pieza. Y nuevamente. Tenemos aquí. Un pico. De cuatro piezas. En medio. Estos dos. De tres piezas. Cada uno. Entonces. Estas dos piezas. Se van a juntar. Las juntamos. Y como aquí. Tenemos. Dos. De tres piezas. A los costados. Lo completamos. Con otras. Dos piezas. Para que. Este pico. Que estoy armando. Sea de cuatro. Piezas. Ahora. Así. Como pueden darse cuenta. Aquí. Ahora. Va a pasar. Lo contrario. Donde. Tenemos un pico. De tres piezas. En la parte de abajo. A los costados. Derecha. Izquierda. Piezas. Cuatro piezas. Tenemos picos. De cuatro piezas. Entonces. Aquí en medio. Aquí arriba. Lo que debo hacer. Es un pico. De. Tres piezas. Va a pasar. Lo contrario. Al parámetro. Que habíamos estado. Usando. Pero es una manera. En la que se pueden. Ir guiando. Para realizar. Esta figura. Entonces. Hecho eso. Pueden ver. Que el patrón. Se repite. Un pico. De cuatro piezas. Al centro. A los costados. Picos. De tres piezas. Giramos aquí. Por ejemplo. Aquí. Estas dos piezas. Que están muy juntitas. Si lo giro aquí. Vemos que tengo cuatro piezas. Acá también. Cuatro piezas. Entonces. Este pico. Debe ser de tres. Entonces. Cierro esta parte. Uno. Estas piezas. Termino de cerrar. Esta estructura. Aquí. Lo inserto. Y ya tenemos. Nuestro pico. Y entonces. Se vuelve a repetir. La estructura. Cuatro piezas al centro. Picos de tres a los costados. Cuatro al centro. Picos de tres. Cuatro al centro. Picos de tres. Cuatro al centro. Picos de tres. Entonces. Esto. Eso empieza a repetir. Por toda la estructura. Y aquí. Por ejemplo. Lo que yo veo. Es que aquí tengo. Un pico de cuatro. Alrededor. Deben ser picos de tres. Otro pico de cuatro. Otro pico de tres. Entonces. Este. Esta pieza. Que todavía no se arma. Este. Debe ser un pico. De tres piezas. Entonces. Agarro. Esta parte. Que me sobra. La pieza. Precisamente. Que está aquí. Pendiente. Y cierro. Esta estructura. Hecho eso. Entonces. Ya lo último. Que me quedan. Son estas cuatro piezas. Aquí. Ya. En la parte superior. Y como son cuatro. Pues. Lo único que debo de hacer. Es juntar estas cuatro piezas. Para terminar de cerrar. La figura. ¿No? Entonces. Aquí ya van tres. Me faltaría nada más. Este aspecto. Para cerrar. Esta pieza. Y ahí está. Entonces. En esta otra figura. Donde hemos combinado. Picos de tres piezas. Con picos de cuatro. Hemos hecho. Básicamente. Toda la estructura. Anterior. Ahora. Es bien interesante. Porque al centro. Así. Creo que lo estarían. Viendo mejor. Al centro. Se forman. Picos de cuatro. Piezas. En los costados. Esta estrella. Son picos de tres. Y después. Tenemos otra estrella. En la parte de atrás. Que son picos. De cuatro piezas. Entonces. Se ve. Bastante interesante. Como. El resultado. Final. Valga la redundancia. El resultado. Es. Hasta cierto punto. Hipnótico. Si nos entramos. En un pico. De tres piezas. Ustedes. Lo verían así. En un pico. De tres piezas. Tenemos. Tres. Puntas. De cuatro piezas. Después. Otras. Tres puntas. De tres piezas. ¿No? Entonces. Esta figura. Es bastante interesante. Para realizarla. Se necesitan. Veinticuatro piezas. Y se combinan. Los. Las estructuras. Que habíamos visto. Por separado. De estas piezas. Y. Pues se ve esto. ¿No? Entonces. Aquí hemos creado. Un juego bien. Divertido. Interesante. Pues. Para realizar. Todas estas figuras. Para realizar. Todas estas figuras. Se necesitan. Aquí. Para esta. Seis piezas. Para esta. Y para esta. Se necesitan. Doce. Para cada una. Y para esta. Se necesitan. Veinticuatro. Entonces. Lo que hemos hecho. Nada más. Es como duplicar. La cantidad de piezas. En cada pieza. Seis por dos. Doce. Y doce por dos. Veinticuatro. Y. A la hora de armarlas. Pues nos crean. Estructuras diferentes. Por lo menos. Esta sería la actividad. Del día. Pueden revivir. Este directo. Para las instrucciones. Si no fui clara. En algún momento. Está el chat. Para que me puedan. Dejar sus dudas. En cualquier momento. Aunque. También vuelvo a repetir. El libro. De donde he sacado. Estas instrucciones. Pues es. El libro completo. De los poliedros de origami. De la autor. Tomoko Fuse. Que pueden encontrar. En tiendas. Digitales. Como Amazon. Mercado Libre. Y. Pues. Nada más. Para darles. Como una introducción general. De lo que contiene. Todo este libro. Les voy a mostrar. Como todas las figuras. Que. Vienen. En ese libro. ¿No? Entonces. Yo las hice un poquito. Más pequeña. Porque. De alguna manera. Mi experiencia. Es un poquito. Más amplia. En ese sentido. Y aquí. Bueno. El libro inicia. Con esta figura. Que son precisamente. Seis. Este piquito. Seis. De. Cuatro picos. Esta estructura. De apenas. Cuatro picos. Que es la que realizamos. En este directo. Sería como la más chiquita. Para este. Se necesitan. Apenas. Seis piezas. Después. Continúan. Las que acabamos. De hacer. Que son. Justamente. Esta. Y de hecho. Aquí tiene. Hasta. Su cinta. Mientras la sigo haciendo. Para esta. Necesita. Doce piezas. Y pues. Es la. La otra pieza. Que hicimos. En este directo. Y. En esta. Otra pieza. También son. Doce piezas. Que es el. Pico de cuatro piezas. Y entonces. También son. Doce piezas. ¿No? Entonces. Aquí tienen la cinta. Tienen este listón. Porque. Lo que yo hice. Fue como. Hacer las colgantes. Entonces. Si la ven de lado. Se vería un poquito. De esta manera. Tienen cuencas. Para detenerlos. Y un. Un adorno. Al final. ¿No? Entonces. Es el hilo. Que pueden ver. Que van a tener. La mayoría de estas piezas. Pero nada más. Es eso. Es porque. Decidí hacer las colgantes. Entonces. Continúan estas. Piezas de doce. Después continúa. Me parece. Que está de veinticuatro piezas. Que es también. La que acabamos de realizar. En el directo. Aquí ya empiezo yo. A jugar un poquito. Con los colores. Donde cada pico. Sólido. Tiene tres piezas. Y los combinados. Tienen cuatro. Cuatro piezas. Entonces. Empiezan a generar ilusiones ópticas. Y aquí aparece. Esta figura de veinticuatro. Ya después. Empezamos a hacer figuras. Que no hicimos. En este. En este directo. Pero que pueden encontrar. Bastante fácil. En youtube. Que seguirían. Estas piezas. De treinta piezas. Cada una. Para hacer este. Poliedro. Lo que se necesita. Como referencia. Son estrellas de cinco picos. Entonces. Cada pico. Va a llevar tres piezas. Y las tienes que ordenar. De manera. Que se vean. Esta estrella de cinco picos. Y en cada cara. Debe aparecer. Entonces. Tenemos cinco picos juntos. Aquí tenemos cinco picos juntos. Otros cinco picos juntos. Cinco picos juntos. Y así. Te vas guiando. Con estos cinco picos. Y terminas creando. Esta estrella. Muy puntiaguda. De treinta piezas. Pero con la misma cantidad. De piezas. En otro. En nuestra estructura. Creas esta. Esta es. De un color sólido. Porque no pude crear. Combinaciones. Que fueran interesantes. Entonces. Para esta pieza. Lo que necesitas. Son picos. De cinco piezas. Entonces. Cada pico. Va a tener cinco piezas. Después giras. Otras cinco piezas. Cinco piezas. Cinco piezas. Cada pico. Va a tener cinco piezas. Y al final. Empiezas a generar. Esta estructura. Que también. Necesita. Treinta piezas. ¿No? Entonces. Se vuelve a repetir. Misma pieza. Misma cantidad. Acomodadas de diferente manera. Nos generan estos cambios. En la estructura final. Esta es otra figura. Que sigue. Son treinta. Lo que sería. Sería esta de treinta y seis. Para hacer esta figura. De treinta y seis piezas. Lo que es necesario. Es imaginarse un cubo. Dentro de. De esta estructura. Y dentro del cubo. Imaginarte que cada cara. Tiene cuatro picos. ¿No? Entonces. Tenemos. Una cara aquí. Otra cara acá. Otra cara acá. Y acá. ¿No? Entonces. Por el eje horizontal. Nada más tenemos. Como cuatro. Caras de cuatro picos. Cada uno. Este sería uno. Dos. Tres. Cuatro. Y se repite el morado. Y entonces. En la parte superior. Tenemos. Una cara de pico rosa. Y en la parte inferior. Una cara de pico amarillo. Entonces. Ahí se imaginarse. Se cuba una parte interna. Y para hacer esto. Necesitamos. Treinta y seis piezas. Hecho eso. Aumentaríamos. Uy. Me salte este. Para hacer este. Necesitamos dieciocho. Son como cuatro piquitos. Saliendo. Son estos dos. Y estos dos. De la parte inferior. Dos. 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 Son cuatro piquitos. De tres piezas saliendo. Y en medio. Tenemos picos. De seis piezas. Seis piezas. Seis piezas. Seis. Seis. Entonces. Ahí esta estructura. Y entonces. Aquí aparecen. Dieciocho piezas. Para realizar esta pieza. Habiendo hechos de paréntesis. Porque fue la figura. Que me salte. Para realizar. Esta. Ah. Son las veinticuatro. Entonces hay unas piezas. Que para el video anterior. Nada más. Que esta. La hice. Un poquito más grande. Después. Cuarenta y ocho. Cuarenta y dos. Aquí. Seguiría esta pieza. De cuarenta y dos piezas. Esta. Me costó bastante trabajo. Realizarla. Porque no. No lograba entender. Cómo. Cómo funcionaba. Explicársela. Sería bastante complicado. Pero. Lo que yo entendí. A la hora de realizar el libro. Es que. En medio. Quedan cinco. Cinco. Quedan seis picos juntos. Serían. Este. Sería este. En medio. Quedan estos seis picos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis picos juntos. Y después atravesado. Así casi que por el perímetro. Aquí. Espera. Aquí. Aquí. Y aquí. Se forma un triángulo. Y estos. Son como. Picos que salen sobrando. Después lo giramos. Y entonces se vuelve a repetir la misma estructura. Tenemos. Seis triangulitos. Juntitos. De tres piezas. Y después aparece como otro triángulo en medio. Que lo atraviesa. Entonces. Aquí. Está bastante complicado. Esta pieza. Si me. Fue la más difícil de realizar. De todo el libro. Por lo menos. Esta parte. Que es. De estos poliaderos estrellados. Explicársela. Si me cuesta bastante trabajo. Porque aún. Si la quisiera repetir. Me costaría demasiado. Pero vaya. Al final. Esto se logra. Con las instrucciones del libro. ¿No? Es lo que les podría decir. Después de esas. Cuarenta y dos piezas. Siguen estas dos piezas. De cuarenta y ocho. ¿Cuál es la diferencia entre cada una? Pues básicamente que. Los. Los triángulos. Que quedan en medio. Las estructuras. Tienen que ver con cuatro picos. De tres piezas. O con tres picos. De tres piezas. Entonces tenemos lo mismo. Que con el anterior. Sería muy similar a este. Entonces. Aquí lo podemos ver. Si a esta carita. La levantáramos. Y en cada vértice. Le agregamos un pico. Tendríamos. Esta pieza. ¿No? Entonces. Por ejemplo. En la unión. Entre esta pieza y esta. Agregáramos un pico. Aparecería esto. Entonces. Tenemos aquí. Este pico. Que sobresale. Entonces. Se agregan picos. Básicamente. Lo que hay que hacer. En todo este libro. Es agregar. O quitar picos. De tres o cuatro piezas. Y de esta estructura. Le agregamos picos. Crearíamos esto. Y es básicamente. Un cubo interno. Nada más. Que es un cubo truncado. Porque. En las vértices. En lugar de ser. La unión a 90 grados. Estaría. Esta unión a 120 grados. Para que pudieran salir. Estos triangulitos. Entonces. Esa es la misma estructura. Tenemos. Si lo ven. Desde la parte de arriba. Tenemos cuatro caras. A los lados. Una cara. En la parte superior. Y otra cara. En la parte inferior. Es un cubo truncado. Habiendo superado. Todos esos niveles. De 48. Bueno. Sigue este. De 48. Nada más. Como les decía. En lugar de tener. Esta estructura. De cuatro piezas. De cuatro picos. Tenemos estructuras. De tres picos. Entonces. Se repite. Básicamente. Lo mismo. Nada más. Que. Se realizan. Con la misma cantidad. De figuras. Y ya después de ahí. Hacemos este salto. Hasta 60 piezas. Y esta figura. Es bastante fácil. De explicar. Pues. Esta parte. Me ayuda bastante. En el centro. Vamos a necesitar. Un pico. De cinco piezas. Y en cada extremo. De esa pieza. Vamos a insertar. Un pico. De tres piezas. Después. Insertamos. Otro pico. De seis piezas. Y en los extremos. Un pico. De tres piezas. Esta estructura. La tenemos que realizar. A lo largo de la pieza. Y para realizarla. Se necesitan. 60 piezas. Esta es de las más. Grandes. Pero en realidad. No es. No es complicada. Por último. Queda esta pieza. Esta pieza. Es. La más tarda. Revisar de todas. Porque se necesitan. 90 piezas. Y yo personalmente. No logré terminarla. Sin usar pegamento. Entonces. Se me desarmó. Varias veces. Hasta que. Tuve que. Ir pegando las piezas. Pero como. Desconocía. Como ordenar. Cada pieza. Cada figura. Pues voy a repetirlo. Varias veces. Esta figura. Que se ve bastante grande. Resulta de realizar. El mismo tamaño de piezas. Entonces yo. Si quieren realizar esta figura. Les recomiendo que. Trabajen en. En. Formatos pequeños. Porque como pueden ver. Pues sigue. Casi que le doble el tamaño. Y obviamente las piezas. Estas son 42. Para estas necesitamos 90. La idea de. O la estructura general. Para realizar esta figura. Como pueden ver ustedes. Ahí en la parte de arriba. Es que tenemos. Aquí al centro. Un pico de 6 piezas. De 6 piezas. Un pico de 5 piezas. Y en cada. Pestaña que queda alrededor. Lo que necesitamos. Son. Picos. De 6 piezas. Entonces este pico. Tiene 6 piezas. Y. Básicamente. Eso es lo que hay que. Ir repitiendo. Y si lo giramos un poquito. Va a llegar este. Este momento. En el que repiten. Esta estructura. Si tomamos como punto central. Un pico de 6 piezas. Que sería este. Alrededor. Lo que se necesita. Es. Alternar. Un pico de 6 piezas. Uno de 5. Uno de 6. Uno de 5. Uno de 6. Y uno de 5. Y en el centro. Aparece esta pieza. Si tomamos como referencia. Nuestro punto de 5 piezas. Todo alrededor. Son picos de 6 piezas. Entonces. Básicamente. Todas estas figuras. Las podemos realizar. Con el libro. Que les acabo de mostrar. Y vienen. A ejemplificar. El concepto. De módulo patrón. Y sistema. Esto. Como el resumen. De ese libro. Lo que nosotros. Hicimos en este directo. Pues nada más. Fue esta. Esta pieza. De 6 piezas. Estas de 12. Cada una. Y luego. Esta de 20. 4 cada una. Entonces. Por ahí. Alcancé a leer en el chat. Solo que no quería. Interruptir. Lo que estaba diciendo. Porque luego. Se me va la onda. Una disculpa por ello. Pero. Ya lograron terminar. La primera figurita. Lo que les está costando trabajo. Ahorita. Que lo están intentando. Son realizar. Estas dos piezas. Como les digo. El directo. Se queda grabado. Entonces. Pueden repetirlo. Nada más. Que tengan en cuenta. Instrucciones generales. Estas son puros picos. De tres piezas. ¿No? Entonces. Lo que hay que hacer. Es tratar de organizar. Que juntitos. Queden cuatro. Y una vez realizado. Estos cuatro picos juntos. Giramos la figura. Y lo volvemos a repetir. Porque es una figura. Casi que espejo. Lo que está arriba. Se repite abajo. Y así. Pues esta no es muy complicada. Y para la otra. Si también lo quieres intentar. Lo único que hay que hacer. Son picos de cuatro piezas. Aquí. Para donde quieras hacer. No hay de otra. Lo único que. Cada pico. Debe tener cuatro piezas. Y la figura solita. Te va diciendo. Qué pieza insertar. Sobre qué otra. Entonces. Espero puedan terminar eso. El último. El que sí les puede costar. Un poquito más de trabajo. Es este. Pero. Pues. La paciencia es una virtud. Y el origami. Nos ha enseñado bastante. A desarrollar este aspecto. Así que. Pues no. No se presionen. Si no logran. Lograrla la primera. Pueden volver a ver. Este directo. O. Buscar el libro en internet. Y ver. Como la referencia. De cómo realizar. Esta figura. Mientras. Pues esta ha sido. Estas cuatro figuras. Han sido la actividad. Del día de hoy. Y. Pues. Si les recomiendo. Que estas figuras. En específico estas. Lucen mucho mejor. Con papel bicolor. De. De arte con papel. Y aquí está el claro ejemplo de ello. Este es. Este es un papel bicolor. De la marca Eurocolors. Que pueden encontrar. En la tienda de arte con papel punto com. Y. Esta misma figura. Luciría. Así. Con papel bicolor. Entonces. Se verían dos colores. En una misma pieza. Y pues. El resultado es mucho. Mucho más interesante. Entonces. De mi parte es todo. Si tienen dudas. Comentarás en el chat. Y si no. Pues nos estaríamos viendo. Nos vemos. Y pues que pasen buena noche. Gracias por estar aquí. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.